de Chanfield y es que justamente ellos tenían previsto hacer un evento especial y pues muchas personas desde que se anunció tenían muchos cuestionamientos, decían que estaban muy caras las entradas, no sabían de qué se trataba y pues respecto a esto provocó el enfurecimiento de los fans porque ellos no tenían respuesta de ninguna manera de One Terry One y por lo cual el día de hoy oficialmente la empresa se pronunció a través de la cuenta de Twitter y pues básicamente dijo que ellos tenían previsto hacer un evento y por lo cual ellos explicaban que los beneficios o por qué eran tan caras las entradas era justamente porque dentro del evento se iba a revelar un tráiler de 10 minutos de la nueva serie de Chanfield pero no solamente esto, ellos tenían previsto que aquí iban a tener muchos beneficios los fans desde hacer high touch con los artistas hasta compartir tiempo con ellos, tener un after party y pues eran bastantes beneficios sin embargo One Terry One luego ratificó la información de que esto se cancelaba, dijo que era un evento que ellos previeron pero quizá no supieron comunicarlo de una manera adecuada por lo cual al final decidieron desistir y cancelaron este evento y pues con ello todos nos quedamos de clowns pero no se preocupen por el lado de Chanfield hay que decir que el día de hoy ellos tuvieron un evento en donde Jam tenía ganas pero ganas de exponerse a sí mismo literalmente en los juegos no solamente comenzó diciendo yo nunca gano porque pierdo desde el principio y si mis cielas literalmente el juego era de sostenerle la mirada a Phil y a Phil solo le bastó dos segundos para que Jam pierda y es algo que se ha repetido incluso en el en vivo que tuvieron anteriormente porque perder ante tu bro es cosa de bros algo clown sin duda fue cuando al MC le preguntó a Phil quien fue a verlo el día de ayer porque existía el rumor de que alguien lo recogió ayer algo por lo que Phil dijo que no se acordaba en ese momento y Jam lo interrumpió y le dijo no tienes que acordarte de nada ese día fui yo quien fue a verte y pues sí mis cielas porque ir a ver y recoger a tu bro es cosa de bros así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de my favorite porque se llevó a cabo el capítulo 3 en donde pudimos ver que los distintos universos solamente le están diciendo de todas las maneras posibles a Kawi que Panzaen pues básicamente está enamorado de él y pues sí aunque se lo dijo ya en la boda le dijo que durante los 10 años él nunca se quiso casar con su prometida sino él siempre estuvo enamorado de Kawi incluso en los y por complacer a Kawi a pesar de las negativas que le da literalmente en el capítulo le dijo que no se le vuelva a acercar porque le da miedo porque es inseguro y lo hace sentir incómodo y pues que vamos a ver en el episodio 4 vamos a ver cómo Pisaen está ahí hasta la coronilla de toda la situación y pues aquí ya se pelean y todos sienten que aquí vamos a ver el primer beso aunque muchas personas sienten que vamos a ver una pelea tremenda entre ellos dos aunque nosotros estamos rezando porque relativamente sea el beso sobre los protagonistas Jawin y Kris hay que decir que ellos se pasaron todo el día juntos y algo clown fue sin duda a ver el en vivo que hizo Kris en donde Auu le preguntaba a Jawin pues básicamente qué estaba haciendo ahí y él le dijo acabo de llegar a la casa y algo por lo que Kris ratificó la información diciendo que ellos en este momento estaban compartiendo la casa juntos por lo cual Jawin abrió la puerta sin más y pues entró algo que todo el mundo le dejó pensando si están compartiendo la casa es decir que están viviendo juntos no se preocupen porque el mayor capitán de esta relación Auu llegó para darnos contenido literalmente él publicó este vídeo de Jawin grabando la pantalla mientras veían la serie pues los dositos estaban ahí con la guitarra y compartiendo y pues sí mis hielas esa pareja sí que ha sorprendido miren ustedes nadie les tenía fe pero ahora su serie es una de las más vistas así que nosotros podemos decir Jawin Kris duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de bride y win y es que ya se acerca su concierto side by side el cual está en un rotundo sold out por lo cual el día de hoy ellos dieron vídeos mensajes respecto al concierto y muchas personas destacaron que por el lado de bride estaba usando una ropa de all sports que viene siendo la marca con la cual fue a comprar con win en japón algo que igualmente se comparó con lo que pasó en la mañana donde win fue visto con el collar y el anillo que le compró bride y pues si ustedes se preguntan qué han estado haciendo porque están tan desaparecidos ellos están actualmente repasando para el concierto y pues sí mis hielas por esa razón casi nunca los vemos conectados pero sin duda nosotros les estaremos informando más al respecto ahora vamos a hablar de erd mix y es que mis hielas aparte de ver esta linda representación de pupa y tian en el escenario pues agarres en que eso no fue lo único que hicieron de hecho en el escenario erd le pidió matrimonio a mix literalmente lo hizo de una manera súper divertida algo por lo que vimos la cara de mix que al final le dijo que sí aceptaba es decir que nosotros ya tenemos boda algo dignificante de resaltar fueron las palabras de erd y es que justamente aquí el emcee les dijo que hoy se cumplía el décimo aniversario de que ellos se conocieron y pues aquí erd dijo que mix cuando lo conoció tenía 16 años y de ahí en adelante ellos siguieron topándose o el destino lo siguió cruzando y por lo cual hoy cumplen 10 años por lo cual el estar con los fans es un sueño cumplido algo que erd también mencionó aquí fue sus deseos hacia mix él dijo que él espera que mix siga haciendo todo lo que él quiera dijo que pase lo que pase él siempre va a apoyar a mix sea en el trabajo en la vida personal él tiene que tener en cuenta que erd como su pi siempre va a estar ahí él nunca lo va a abandonar dijo que desea que mix sobre todo cuide su salud porque su salud es muy importante él dijo que estaba siendo súper sincero respecto a sus deseos y espera que mix se cuide mucho y sobre todo que siempre tenga en cuenta que lo tiene a él y que siempre él va a estar preocupado por él además al final le dijo que lo amaba y pues sí mis y las como decirlo los fans han ratificado una vez más el gran vínculo que tienen erd mix son de las parejas más fuertes y sobre todo no sabemos qué va a pasar en el futuro pero lo que sí sabemos es lo que dice erd que ellos se van a mantener juntos y sobre todo que se aman así que siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de moss bank y es que luego de haber visto a moss andar ayudando a bank a subirse a esa camioneta pues no es todo de hecho han pasado en la onda del amor durante todos estos días no solamente publicaron este lindo tiktok emulando esta escena algo que también compartieron en su cuenta de instagram y pues ustedes se preguntan qué hicieron el día de hoy se pasaron juntitos y todos los fans justamente mencionaron las confianzas de bros porque literalmente moss tiene toda la confianza para andar ahí escribiendo en el celular mientras bank lo supervisa porque andar con tu bro es cosa de bros y pues no es todo de hecho ellos tuvieron un evento en donde se ratificó una vez más que el distanciamiento social no es cosa de bros porque moss literalmente se saltó a la producción para poder ir a pararse ahí con bank y andar ahí en la onda de la conversación para moss era más importante andar ahí pegado con bank que conversar con otras personas así que nosotros podemos decir siempre juntos un game juntos ahora vamos a hablar de nuestra pareja médica y es que mis cielas luego de haberlos visto exponerse a los dos pues agárresen porque hacía se lo vio en el edificio de gmm tv pues por supuesto que no iba a estar solo luego salieron estas instagram stories en donde estaba con su amado doctor porque si mis cielas ellos también están repasando para el level love sin embargo no es todo de hecho por el lado de jimmy había expuesto a los fans que él avisaría cuando comiencen los 50 de last while que viene siendo su serie con cia y pues que creen mis cielas tal cual como lo dijo lo cumplió el día de hoy los dos estuvieron juntos y los dos decidieron compartir que estaban haciendo los talleres para last while y por lo cual todos los fans se sienten súper ansiosos recuerden que esta serie se prevé que llegue en la segunda mitad del 2023 así que es algo que nosotros no nos podemos perder vamos a terminar estas noticias hablando de boom y es que justamente luego de haberlo visto ahí con su ship imaginaria es decir dung en la onda de la felicidad pues agárresen porque cuando llegó a u pues él dejó en claro quien manda en esta relación literalmente les derró la camisa para que nadie lo vea porque cuidar lo tuyo es cosa de bros durante todo el día se pasaron juntos incluso se estaban ahí dando besitos y todo pero lo que más destacó es que boom estaba llevando una cadena muy peculiar esa es la cadena que él tiene a juego con a u los dos tienen la misma cadena es algo que ellos mismos expusieron hace algunos días atrás cuando estaban filmando en exteriores por lo cual todos los fans mencionaron que pronto veremos a esta pareja en pantalla y sobre todo nos dejan claro que ellos siempre saben cómo cuidar lo suyo así que siempre juntos nunca y juntos